El Día Internacional de la Mujer, yo y Alexa nos pusimos en comunicación, nos felicitamos, pero me hizo unas preguntas de unas grandes mujeres. ¿Quieres saber cómo me fue en esta prueba? Si naciste sin alas, no hagas nada para evitar que crezcan. Es una frase célebre y hermosa dicha por una mujer célebre y hermosa. ¿Quién? A. Carolina Herrera. B. Marilyn Monroe. C. Coco Chanel. Y aquí, yo pensando, ¿Quién fue? B. Incorrecto. Pregunta 2. Esta mujer era tan valiente que, sin importarle que en El Salvador, su país, el voto femenino ni siquiera era permitido, intentó postularse a la presidencia en la década de 1930. A. Rigoberta Menchú. B. Prudencia Ayala. C. Patria Mirabal. B. Bien. Pregunta 3. El Nobel de Literatura se ha concebido a personas latinoamericanas en siete oportunidades. La primera vez, se le otorgó a una mujer llamada A. Isabela Allende. B. Gabriela Mistral. C. Elena Garro. Repíteme la pregunta. Fallaste. Pregunta 4. La primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas categorías fue una mujer. ¿Quién? A. Marie Curie de Edda Lofles. Rosalind Franklin. Marie Curie. Correcto. Pregunta 5. Tanta fue la influencia de esta cantautora en su país, que el día de su natalicio se conmemora el día de la música y de los músicos chilenos. A. Violeta Parra. B. Gabriela Pizarro. C. Margot Loyola. Margot Loyola. Excelente. Pregunta 6. Esta mujer paralizó al mundo a los 14 años, cuando demostró que la perfección olímpica sí es posible. A. Kathy Freeman. B. Nadia Comanesi. C. Esbetlana Cortina. Nadia Comanesi. Efectivamente. Pregunta 7. En 1993, Alan Ochoa le enseñó al mundo que nunca se deben mantener los pies en la Tierra, al convertirse en. A. La primera piloto de ascendencia hispana en entrar a la NASA. B. La primera mujer de raíces latinoamericanas en escalar el Everest. C. La primera astronauta de origen latino en viajar al espacio. C. Muy bien. Wow. Tu conocimiento sobre grandes mujeres en el tiempo es amplio, lo que me hace deducir que las admiras tanto como yo, y comprendes la importancia de su papel en la historia. Te felicito. Si quieres seguir en estos temas, que por lo visto te gustan, dime, Alexa, ¿quién te inspira? ¿Quieres volver a hacer el quiz? No, gracias, Alexa. Disculpa, ¿eso fue un sí o un no? No. De acuerdo. Gracias por participar. Gracias, Alexa. , Claudia. Gracias, Alexa. 네. Gracias, Alexa. Ah! Gracias.